Hola, soy Rodrigo Ganga, docente de la Escuela de Ciencia Política, y les quiero invitar a todos y todas a participar del próximo proceso de elecciones de CANI y CAL en la Facultad de Ciencias Sociales. El proyecto al cual les estoy invitando se basa principalmente en cuántos aspectos esenciales. El primero es el fortalecimiento del proyecto académico. Claramente necesitamos potenciar todas las carreras que forman parte de la Facultad de Ciencias Sociales y en eso cooperar en el desarrollo de sus matrículas y salir de la fragilidad en la que muchas de esas carreras hoy día se encuentran es primordial para el proyecto académico. También es necesario que pensemos en una facultad respecto a la investigación. Pensar que ese círculo vistuoso entre investigación, docencia y vínculo con el medio, nos va a permitir posicionar los relatos y las investigaciones en el ámbito de la discusión y del debate público. Eso también implica la necesaria participación de nuestros estudiantes. En tercer lugar, es necesario pensar en una facultad que se proyecte en torno a la convivencia. Acercarle lo que significa y lo que definimos como parte de nuestra visión y misión, el respeto y la valoración de los derechos y de las personas. Tratar de convivir en un espacio donde donde docentes, estudiantes, funcionarios y funcionarias puedan convivir en un espacio de respeto dentro de la facultad. Y en último lugar, sumamente importante, contribuir en una mejor y eficiente gestión de los procedimientos con reglas claras y con mejores procedimientos y eficientes procedimientos para el desarrollo de nuestras carreras y de la facultad, siempre con miras pensando en el proceso de acreditación 2026. La invitación está hecha. Les invito a todos y todas a participar de las próximas elecciones. Muchas gracias.